Negrita No la vayas a olvidar, porque mañana está de viaje, aquí tenés a tu negrita, que te ha venido pa' cantar, porque mañana está de viaje, y no la vayas a olvidar a tu negrita, santuquera del alma, la, la, la negro, cuando parte de aquí, piensa en tu negrita ausente, y te cuentas decente que después la gente comienza a decir así, así. Así Haga recoraje que mi negra estoy de viaje, haga recoraje que mi negra estoy de viaje, hay mi negro así, hay mi negro así, hay mi negro así, hay mi negro así. Así Así No sé qué cosa mi compadre, me pasa a mí con mi querer, que lo invitaron para un baile, y todavía no se dé, y yo mañana estoy de viaje, aquí tenés a tu negrita, que te ha venido pa' cantar, porque mañana está de viaje, y no la vayas a olvidar a tu negrita, santuquera del alma, la, la, la negro, cuando parte de aquí, Piensa Piensa en tu negrita ausente, y te cuentas decente que después la gente comienza a decir así, 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 así. Así